Volvemos a la investigación sobre la banda de los Pelolais, que se dedican a robar bolsos y carteras en el sector oriente de la capital. Después del pequeño topón que le dimos a su auto, fuimos hasta su casa a corroborar si continuaban robando. Se está moviendo el Swift, va con dirección a la costanera. Como tantas veces los vimos, entran a la autopista rumbo al oriente. No nos queda ninguna duda, han vuelto a robar. ¡Ojo, se están bajando! ¡Ya se llegan a toda la hora! ¿Están entrando? Un par de minutos después de ingresar, se retiran del lugar sin conseguir ningún botín. Se van yendo, se van yendo. Se están subiendo el auto. Van lento los muchachos, ahí están buscando los restaurantes que están acá afuera. Soy no me salen a la mañana, ¿me da igual que ven? Una vez más, entran al local, se sientan, observan a su alrededor y al fijarse que no pasa nada, se retiran del lugar. Salieron otra vez. ¡Qué pena por ustedes, señores Pelolais! Lamentablemente no aprendieron la lección tras el choque y han vuelto a sus andanzas. Si las cosas están así, iremos hasta su propia casa para detenerlos. Lamentablemente, luego del toponcito que le dimos a uno de sus vehículos, estos sujetos continuaron con sus intentos de salir a robar. Iremos tras ellos para evitar que sigan delinquiendo. Para esto, literalmente, nos iremos a meter a la boca del lobo para hacerlos caer en las calles de su propio barrio. Hay uno de los vehículos de la calle al lado. ¿O está el Toyota? Allá está el Toyota. ¿Está bien? ¿Algún movimiento cerca de la casa de estos sujetos? No hay nada de movimiento, nada de movimiento. En los próximos minutos, algo le va a pasar a este auto. Estamos aprovechando de más que está lloviendo, que están alejados de la casa para hacer algo en el auto. Nosotros sabemos que este es el auto que usan. Esta banda va a salir a robar la segunda vez que nosotros tratamos de impedir que salgan a robarlo. Atento muchachos, ya es el momento. Valientemente, los tipos están en la casa. Aprovechemos ahora. ¿Sí? Está todo limpio en la casa. Ya tenemos que hacerla y tenemos que bajar. Ya equipo, ¿están listos? Vamos a desinflar los neumáticos. Para continuar evitando que esta banda cometa delitos, desinflaremos los neumáticos del mismísimo auto de los Pelolais y en su mismo barrio, en Loprado. No sabemos cómo reaccionarán si nos sorprenden. Días atrás, vimos cómo cargaban un bate de béisbol en uno de los autos. Acérquense, acérquense. ¿Están listos, equipo? Nosotros estamos listos. Aquí también. Confírmame que afuera de la casa no se ve movimiento. No, tranquilo, nadie movimiento por acá. Se están acercando dos integrantes de nuestro equipo con mucho cuidado, mucho sigilo. La idea es que estos integrantes de nuestro equipo logren desinflar en menos de 20 segundos los cuatro neumáticos. ¿Cuál? 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 Apuren, boten las pepas en el agua y ojo que hay gente en la feria mirando. Ya están desinflando. Vamos. Recuerden botar las pepas que se pierdan en el agua. Ya se inflaron los dos primeros. ¿Sigue todo normal en la casa? No pasa nada en la casa, está todo bien. Vamos por los otros dos segundos. Atento, ¿alguien viene saliendo de la casa? Atento, ¿alguien viene saliendo de la casa? Atento, muchachos, retírense pronto, retírense pronto, desaparezcan, desaparezcan. Salgan rápido, salgan rápido, que viene el otro auto. Salgan, salgan rápido, déjenlo ahí nomás, sale de ahí, hueón, sale, sale, sale. Bien, listo. Perfecto. Emilio, desinflamos ya. Según lo que sabemos, los neumáticos no deberían demorarse más de 10 segundos. 10 a 15 segundos en desinflarse. Atento, atento, equipo. Bien, venido. Las pepitas de la válvula se las dejaron ahí en el mismo lugar, ¿no? Emilio, las pepas se perdieron ahí en el agua, en las pozas de agua. Bajaron los neumáticos. Bien, equipo, salió limpiecito.